Pese a las denuncias presentadas por el PAN en contra de funcionarios de la administración estatal, el secretario de gobierno Víctor Caballero Durán señaló que existe un buen diálogo con ese instituto político y con los demás partidos. El diálogo con los actores políticos, con los partidos políticos es permanente, es permanente a través de diversas instancias y pues eso es lo que mantiene el clima de concordia, de paz en el que estamos en este momento. Bueno, el diálogo es permanente y si existe alguna situación de esa naturaleza, siempre hay las instancias que están atentas y si hay que proceder o iniciar un proceso, están las instancias, están las instituciones para resolverlo. El funcionario estatal evitó hablar sobre cómo se vislumbra el proceso electoral del 2015 y la comunicación que se tendrá con los partidos políticos. Todavía para el proceso electoral falta muchísimo tiempo y no es un tema en este momento, no es un tema en este momento el proceso electoral, estamos ahorita en otra etapa. Con imágenes de Manuel Chando, Mitilaco, Notivision.